Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde pueda expresar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Yo te invito pa' que goce Goce buenito que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompas Por eso yo necesito Un buen rumbero Porque si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocar de primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno rumbero Tómame, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar, Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero 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 Por eso yo necesito un buen rompero Para cantar la salsa lo que tú quieras Cosa buena hay que dejar de hablar primero Por eso yo necesito un buen rompero No tú mentes nada de mí, oye, ahí catalógame primero Por eso yo necesito un buen rompero El solero chavo de los cueros Música 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 Por eso yo necesito un buen rompero Oye, por eso mismo yo necesito uno que sea un buen rompero Por eso yo necesito un buen rompero Por eso yo necesito un buen rompero Por eso yo necesito un buen rompero Música Por eso yo necesito un buen rompero